General, mi papá fue chocón de Jacinto Peinado, cuando el hijo de Jacinto Peinado murió. Mi papá debiera haberse coño coronel en este tiempo. Esto está tan mal, coño. El doctor no ha dicho nada, no ha hablado con él. No, es que tú, general, de ahora mismo, dime tú qué vas a hablar. Hombre, se siente mal también, porque duró 15 años con ese solo general. 15 años en la policía y tú oyes, ¿sabes de qué tiene 12? ¿12 de qué? Tu papá había hecho la diligencia para que lo pensionaran. Sí, mi papá estaba haciendo trámite. Y le dijeron que lo iban a ir, le di cotorra, le dijeron que lo iban a subir de rango, que se esté tranquilo. Sí, él estaba frustrado con él. Siete años. Siete años esperando, oye, son cuatro años que ascienden a una gente. Mi papá con 50 y pico de años, de que un jodido teniente pelado. No, entregándole toda su carrera a esa mierda. Solo fue una mierda. Si hubiera sido un ladrón, un delincuente, ya hubiera sido otra coronel. Cuánto por ahí no hay que, que son coroneles y vainas. Pero lo que se gustan, sus pilas de cuartos. Que uno lo conoce, no la vainas. Si hubiera sido un ladrón, un delincuente, ya hubiera sido un ladrón.